y ya lo manejen se va a charló de rafael pronto va a ser chavada pronto de tres horas más que llegue chavad y vamos a hablar de la parasha esta semana de que dos y como podemos poner la torah en práctica en nuestra vida ese es el mensaje que debemos llevar especialmente de esta parasha y esta parasha tiene muchos mismos que hay que hacer que la torah nos ordena hacer muchas cosas y vamos a tocar algunos de ellos como ser a través de estos mismos vamos a llegar a ser santos ese es el propósito de este video y eso es lo que nos ordena la torah en esta parasha en específico y la torah empieza vaya creada de víctico 19 unido comienza como o nos ordena a ser santo las dos cosas están ahí eso es lo que vamos a ver ahora como ser santo shabat shalom pronto va a ser shabat pronto como tres horas más gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el video ok vamos a empezar el versículo capítulo 19 versículo 2 vamos a empezar desde el 1 y dios habló a moshe diciendo que le habló Hashem a moshe diciendo que dice en la torah habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles serán santos porque yo Dios su señor soy santo la torah nos está diciendo Hashem nos está diciendo serán santos porque yo soy santo y ahora como llegamos a esa santidad que tenemos que llegar como nos ordena la torah que queremos llegar muchos nosotros queremos llegar a santidad por eso es que buscamos queremos mejorar como llegamos a esos niveles de santidad hay muchas cosas que la torah nos dice directamente y indirectamente como llegar a los niveles de santidad que nos está pidiendo Hashem que lleguemos el versículo 2 que nos ordena ser santo y la santidad puede encontrarse donde haya una protección contra la inmoralidad repito ser santo y como llegamos a ser santo y llegar a esa santidad podemos encontrarla o llegar a esa meta donde haya una protección contra la inmoralidad so que protegiéndonos nosotros y haciendo lo que es correcto es que vamos subiendo de nivel y llegamos a ser santo no es que vas a estar leyendo 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 y no practicas nada no vas a llegar santo así dos cosas van en conjunto vamos a explicar más adelante y como llegamos a ser santo bien importante cuidándonos de la inmoralidad sexual esto es bien importante así que podemos llegar a santidad si no nos cuidamos no vamos a llegar a santidad hasta tal punto que dice el Tikkunen Sobali y el Kutenmo Aram de Rabin Akman que la persona debe cuidar el pacto de lo contrario será contado entre los inmorales y los y los idólatras con la persona que no que no guarda el pacto que no tiene una vida de santidad será contado como los inmorales vemos que tenemos que cuidarnos de la inmoralidad para llegar a santidad muchos queremos llegar a santidad muchos queremos llegar a niveles altos espirituales queremos sentir Hashem queremos el ángel todas estas cosas muy bonitas pero si no nos cuidamos de la inmoralidad no vamos a llegar a santidad hay que cuidarse de la inmoralidad para llegar a la santidad no se puede llegar a la santidad siendo inmoral y en un plano literal uno cumple con el precepto que nos ordena Hashem en la Torah de ser santos como dice el versículo 2 serán santos porque yo soy santo como uno cumple ese primer mandamiento que nos está dando Hashem esa ordenanza que nos da Hashem al principio de esta parashada de la parashada de la parashada de la chica como uno cumple ese precepto a abstenerse de actos bajos y degradados a abstenernos de lo que sabemos que es inmoral aquí somos adultos todos ya todos sabemos lo que es inmoral y lo que no es correcto nosotros absteniéndonos no haciendo eso que sabemos que es inmoral así obtenemos la santidad ejemplo que cosas son inmoral relaciones prohibidas y en la Torah en esta última parashada nos dice que son cosas relaciones prohibidas ejemplo menciona que cosas que relaciones prohibidas no la persona con su tía o la mujer con su tío o el hijo con la madre o con el otro o el padre con la hija o con la suegra o con el hermano la Torah nos da muchos detalles de que son relaciones prohibidas no cometerás adulterio todo este tipo de cosas son relaciones prohibidas y otra cosa más otro ejemplo que mucha gente se cree que no es o quizás no se cuida no se cuida en esto es guardar los ojos especialmente el hombre la el guardar los ojos es el nivel más alto que puede obtener santidad tú quieres tener santidad y acercarte a Hashem tienes que guardar los ojos tenemos que guardar los ojos no podemos estar mirando cosas imágenes especialmente ahora con las redes sociales que la lucha para guardar los ojos es bien grande que sale todo tipo de imágenes en los teléfonos hay tanta tecnología tenemos que guardar los ojos y controlarnos y asegurarnos de no mirar cosas indebidas igualmente en la calle hay que cuidarse y no estar mirando comportarse correctamente y así vamos a obtener los niveles de santidad que nos está ordenando la Torah a ser santos esta es la ruta si quieres ser santo como nos ordena la Torah absteniéndote de los actos más bajos y que son los actos más bajos las relaciones prohibidas no comportarse como una persona temerosa de Hashem dejar que el instinto animal que uno tiene dentro venza a su lado espiritual dejando que ese instinto animal tuyo te controle totalmente y no te puedas controlar nos estamos separando de Hashem y no estamos siendo santos pero si nos controlamos y nos cuidamos nos guardamos hacemos cercos para controlarnos para guardar nuestros ojos y sabes que eres flojo mirando algo entonces vete de donde haya situaciones que te pueden perturbar y puedes caer vamos a controlarnos vamos a a guardarnos para poder llegar a ser santo como nos ordena al principio de la baralla de esta semana ahora vamos a ver esto de un pensamiento estamos hablando de un tipo de acido un tipo de pensamiento acídico pero ahora vamos a ver más de un pensamiento más acídico como repetí ahorita lo voy a repetir de nuevo la persona no llega a los niveles espirituales más alto solo mediante los esfuerzos intelectuales la persona tú no vas a llegar a la santidad comportándote leyendo 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 cosas de santidad y no las pones en práctica si la torah nos dice tantas cosas los libros los sadekis nos dice tantas cosas como comportarnos como actuar como controlar nuestro deseo que quiere controlarnos tienen que ser las dos cosas a unir no puedes ponerse para una o solamente el conocimiento 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 y no pones en práctica no son las dos cosas juntas involucrando el mundo físico con lo espiritual y que es el mundo físico lo que nos toca hacer a nosotros y como comportarnos la misma que nos toca hacer los mandamientos que nos toca realizar una cosa va con la otra no va separada una de la otra no es yo quiero aprender 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 todo tipo de secretos todo tipo de cosas espirituales pero como vas a hacer esto si no estás puro tenemos que ser santos para poder entrar en santidad no podemos no podemos creer que vamos a entrar por la puesta de santidad por las puestas de santidad sin ser santos voy a dar un ejemplo más gráfico imagínense en Hashem en el trono de gloria Hashem está en el trono de gloria y hay millares y miles de ángeles alrededor hay diferentes tipos de ángeles hay ocho tipos de ángeles y diferentes ángeles tienen su sería como por rangos imagínate que Hashem está y están todos esos ángeles frente a Hashem todos esos ángeles brillando luz toda esa santidad y tú quieres y tú quieres entrar al campamento de ángeles para acercarte a Hashem y no estás siendo santo ¿qué van a hacer esos ángeles? ¿cómo te van a recibir los ángeles? ¿te van a abrir las puertas para que tú entres por las puertas de santidad a donde está el trono de gloria? esos ángeles te quieren literalmente te quieren cortar la cabeza si la persona no guarda los niveles de santidad y quiere entrar por lugares de santidad para ponerlo de una forma no tan fuerte como cuenta el Soal pero la persona que quiere entrar por niveles de santidad y no lleva una vida de santidad cuando trata de entrar lo que pone su vida es en peligro vamos a ser muy cuidadoso y llegar a ser santo ahora vamos a ir a la parasha de esta semana pero vamos a brincar a como a cambiar el tema pero lo vamos a unir entre sí vamos a ir al versículo 16 vamos a ver qué nos dice el versículo 16 capítulo 19 versículo 16 de la parasha de esta semana dice no andarás con habladurías entre tu pueblo una de las traducciones no hablar no andarás con habladurías qué quiere decir eso Rashi comenta que es esa persona que siembra discordia entre las personas hablando mal de otra persona que van de casa en casa averiguando qué hace el prójimo o sus amigos espiando para qué para repetirlo en la calle eso quiere decir no andarás con habladurías la persona está diciendo que no debemos estar hablando de nuestros prójimos de nuestro prójimo y chismoriano siendo chismes de lo que hace este de lo que hace este mal no es la forma correcta de actuar y vamos a ver cómo se debería actuar rápido que dice no irás con habladuría dice versículo y no te quedarás parado ante la sangre de tu semejante yo soy yo sí qué quiere decir eso y por qué lo pone uno al lado del otro qué quiere decir esto por qué viene rápido el versículo en vez de estar hablando de habladuría con tu prójimo de tu prójimo con otras personas tú debes ayudarlo si tú ves que está haciendo algo mal tú no debes ir y contárselo a todo el mundo para difamar a esa persona eso que hay en la chonjara la ley de la chonjara son muy complicadas solto a cada uno de ustedes que estudie estas leyes que es mejor ni hablar cuando le den esta cuando estudien esta ley se van a dar cuenta que es mejor ni hablar quedarse callados pues rápido dicen no hablas no hablarás habladuría y rápido dicen no te quedarás parado ante la sangre de tu prójimo o de tu semejante vamos a ver cómo unimos esto en vez de estar hablando de tu amigo ayúdalo a hacer el bien ayúdalo a menos si tú ves que está haciendo algo malo ayúdalo a dejar eso malo que está haciendo y que podemos ver de una persona que habla chismoreo o habladuría que nos dice el rabino acman de la persona que habla chismoreo y habladuría y vamos a unir ahora esto de no de no habladuría o como traducirlo bien en español como hacemos esto no habladuría de tu prójimo y como unimos esto con lo que está hablando primero de ser santo el rabino acman dice que la persona dice la violación de la pureza sexual tiene un impacto negativo en el habla del hombre y en sus conversaciones la persona que no guarda la pureza sexual que no se cuida sexualmente que deja rienda su deseo sexual no se controla tiene un impacto negativo en su habla y en sus conversaciones sabemos que la persona que se pasa chismoreando hablando de duría difamando a la otra persona es una señal de que no está guardando que su pureza sexual no se está cuidando en ser santos cuando eso es lo que comienza la paracha de esta semana que nos dice serán santos porque yo soy santo hablando de los demás no vas a llegar a ser santo es una cosa bien grave y rápido el versículo 17 dice no odiarás a tu hermano en tu corazón y reprenderás continuamente a tu prójimo pero no cargarás pecado por él ahora vemos nos dice que no hablarás de la sabraduría pero después nos dice que reprenderás a tu prójimo eso hay que tener mucho cuidado como estaba diciendo hay que ir no puedes ir chismoreando de lo que está haciendo mal tu prójimo tú tienes que ir a ayudar a tu prójimo reprenderás a tu prójimo pero no es que tú lo vas a reprender o que lo vas a regañar salvajemente con palabras ofensivas ofendiéndolo no es lo correcto y dice también no lo odiarás no le puedes tener odio porque le está haciendo algo mal porque aquí nadie está libre de culpa aquí nadie está libre de pecado eso es bueno recordar todo lo que ha hecho malo tú en el pasado para cuando veas que alguien haga algo mal tú no te puedes poner a juzgarlo ni a tratarlo como si fuera indiferente o a reprender de una manera incorrecta porque tú también en el pasado ha hecho cosas mal como yo he hecho y todo el mundo ha hecho cosas malas entonces hay que tener mucho cuidado como amonestamos al prójimo la cora no la está mandando amonestarlo pero hay que tener mucho cuidado como amonestarlo tenemos que ayudar a las personas y no desanimarlas ni alejarlas de Hashem si tú alejas a la persona de Hashem debido a tus amonestaciones y no sabes cómo expresarte y trata a las personas como las haces sentir la persona más mal por lo mal que están haciendo y en vez de ayudarlas a acercarse a Hashem lo que hace es que las separa de Hashem se te va a contar a ti también como transgresión hay que tener mucho cuidado y el Rabí Akiva nos dice que él duda en la generación que él tuvo que eran más rectos que lo que nosotros somos ahora dice yo dudo que alguien en esta generación sea capaz de amonestar a los demás eso si el Rabí Akiva en aquella generación donde vivía que estaba el templo que eran más justo nosotros en esta generación tenemos tener mucho cuidado cómo amonestar a las personas y cómo le vamos a hablar a la persona para ayudarla a que deje el mal camino no podemos primero no podemos estar chismoreando de lo mal que está haciendo el otro tú vienes y lo ayudas lo acercas a Hashem no te vas a poner a ir a contárselo a todo el mundo para que las personas lo peguen a mirar mal y se crea por ahí una cadena de chisme de de todo tipo de desgracia de difamación y si hacemos una prueba si ponemos aquí a 10 personas vamos a poner 20 o 30 personas en una fila al primero que le decimos un mensaje cuando ese mensaje llegue al número 30 no va a ser el mismo mensaje va a cambiar por completo eso es así mismo si difamamos a alguien hablando de la duría incluso si estamos diciendo la verdad de lo que está haciendo mal se va a hacer la cosa más grande al final de todo el mundo lo va a saber y va a ser algo peor de lo que la misma persona había hecho vamos a tratarlo con amor vamos a traerlo donde Hashem y como dice Ray Akiva yo dudo en esta generación que haya alguien capaz de amonestar a alguien tenemos que tener cuidado como tratamos a las personas y ahora poniendo unir todo esto de no andar con la veloría de amar a tu prójimo como a ti mismo y de guardar el pacto el versículo 18 dice amarás a tu prójimo como a ti mismo que tiene que ver eso con guardar el pacto que tiene que ver con los otros dos ejemplos de la veloría como amarás a tu prójimo como a ti mismo a ti te gustaría que alguien te difamara te gustaría que alguien hablara mal de todo lo que tú has hecho mal en el pasado lo divulgue no son como tienes que amar a tu prójimo como te amarás a ti mismo tú no puedes hacer esto y si tú te amas a ti mismo sabes que la recompensa es en el mundo venidero y tú quieres tener el mundo venideroso tenemos que amarnos y cuidarnos para ser santos y ahora dice Rabi Nachman que cuando las personas se respetan cada uno ilumina a su compañero y con su espiritualidad recibe iluminación él también nosotros respetándonos iluminamos a nuestro compañero y traemos iluminación en nuestra vida hay que tener mucho cuidado cortarnos bien no es fácil pero lo podemos hacer y si me acuerdo si no me equivoco no me acuerdo en Génesis al principio cuando Hashem le está hablando a Caín si no me equivoco las palabras que le dijo no me acuerdo exactamente las palabras que dice la Torah fue si te cuida el pecado está cerca de la puerta está cerca pero si te cuida lo puedes vencer vamos a tener pruebas a nuestro alrededor pero si nos cuidamos las podemos vencer la Torah nos ha dicho cómo cuidarnos cómo actuar para poder cuidarnos de no errar vamos a poner esto en práctica y eso no lo vas a poner en práctica de la noche a la mañana esto es un trabajo que se lleva día a día con mucha oración mucha dedicación mucho esfuerzo van a haber caída van a haber subida van a haber subida y después van a volver a haber caída y después van a subir otra vez y vas a caer es un proceso siempre vas a estar subiendo y bajando así estamos en este mundo pero si sigues luchando y tienes el deseo vas a poder lograr tus metas en esta paracha hay sin número de mis votos mis votos positivo y mis votos y provisiones a todos lados tienen esta paracha 38 provisiones y una de las que quiero mencionar voy a mencionar una de ellas unas cuantas de ellas tenemos que tener muy cuidadoso con esto la persona debe respetar a sus padres y a sus madres tenemos que respetar a nuestros padres y a nuestras madres otro más no cometer idolatría o no descarriarse tras la idolatría ni con el pensamiento el habla o la mirada voy a brincar porque son muchos voy a decir dos o tres de ellos no los voy a decir todos un juez debe juzgar correctamente esto está hablando para los tribunales pero nosotros que a veces nos sentamos en silla de jueces a juzgar a las personas o la verduría a juzgarlo porque hizo algo mal debemos juzgar correctamente y pensar bien lo que estamos haciendo no chismorear eso ya lo dije no cometer la verduría no odiar al prójimo no odiar respetar al judío que no se porta como es debido tenemos que respetar a todo el mundo aquí todo el mundo cae y todo el mundo se levanta vamos a ayudar a levantar no vamos a pisotear el que está en el piso no vengarse no cobrar venganza no guardar rencor y eso es una cosa que hacemos mucho guardamos rencor tenemos que saber a perdonar tenemos que saber perdonar ¿por qué? porque nosotros queremos que Hashem nos perdone o queremos que alguien nos perdone cuando hacemos algo mal ¿cómo tú exiges perdón si tú no perdonas? tenemos que saber perdonar amar a tu prójimo dice aquí no comer ni beber como un glotón hay que comer correctamente esto también son cosas que nos llevan a satirar comportarse correctamente no comer como un glotón y ahora dice no seguir las costumbres de las naciones no judías en el pueblo tenemos que guardar las costumbres que nos dio Hashem en la Torá y no seguir las costumbres de otras personas tenemos que ser firmes y no desviarnos del camino de Hashem pero hay algo que dice aquí en la Torá que lo quiero leer porque esto es un mensaje para todo el mundo a ver si lo encuentro vamos a ver por aquí vamos a ver el versículo 19 porque estaba 19 vamos a ver 20 vamos a ver vamos a ver vamos a ver el capítulo 19 versículo 34 como un nativo de ustedes será el prosélito que habite con ustedes y lo amarás como a ti mismo porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto yo soy Dios tu Señor como el nativo de ustedes dice aquí la Torá amarás al converso que habite con ustedes y lo amarás como a ti mismo porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto yo soy Dios tu Señor este esto que nos está diciendo la Torá aquí va de dos maneras tanto para el judío de nacimiento como el que ya hizo conversión que es judío para el judío de nacimiento tiene que tratar bien a la persona que hizo conversión porque ellos fueron en la tierra de Egipto extranjero tenemos que tratar bien a toda la persona que hizo conversión es parte de estos pueblos porque H nos dice que son iguales y ahora dice y ahora va para la persona que hace conversión muchas de las personas que hacen conversión después que hacen la conversión cuando viene otra persona a hacer conversión lo humilla lo trata mal vamos a ser más misericordiosos porque hace tiempo estaba en el mismo papel de él pero ya no lo está ahora no puedes pisotearlo ayúdalo como está diciendo la Torah aquí ayúdalo ayuda a la persona que quiere hacer conversión enseñale cómo hacerla enseñale las cosas correctas cómo hacer ayúdalo a acercarse a Hashem vamos a tratar a todo el mundo por igual vamos a ser misericordiosos con todo el mundo vamos a amar a todo el mundo como queremos que nos amen a nosotros tú no puedes esperar que te amen a ti y tú no puedes y tú no quieres amar a otras personas vamos a ver por aquí quién nos está viendo aquí nos está viendo Ángel Agedarlo Caribeña Virtuosa yo creo que ese sea el nombre pero Chalón Ana a Samuel a Rudy a Ángel a Vianey a Doida a Liliana a Bernardo a Marca a Mario a Jorge a Andros a Ser Fidelina a Rolando José Gabriela María María Rosy a Luis yo espero que esto nos ayude a ser más sensible con nuestro prójimo y con nosotros mismos ¿por qué con nosotros mismos? porque si queremos entrar por puestas de santidad tenemos que ser misericordiosos con nosotros mismos y cuidarnos de todo aquello que nos separa de la santidad vamos a dejar las hablaburías en vez de estar diciéndole al otro lo que aquel hace mal vamos a ayudar al que lo está haciendo mal para que lo haga bien ese debería ser el approach como se dice en español ese debe ser el acercamiento que debemos tener a otras personas es ayudarlo a hacer el bien no decir lo que hace mal porque ¿qué tú vas a resolver condiciando lo que aquel hace mal? tú lo estás ayudando a no resolver nada ayúdalo a él acércalo acércalo a Hashem acércalo a la verdad señal de la verdad hay tanto que tenemos que aprender tanto que tenemos que mejorar tanto que tenemos que acercarnos por las puertas de santidad vamos a ayudarnos vamos a amar al prójimo vamos a ayudar a amar a todo el mundo todos son criaturas de Hashem todos hasta el punto que el Arizal no mataba ninguna araña ni una ni una hormiga el Arizal no mataba nada ningún insecto porque eran criaturas de Hashem yo no estoy en el nivel del Arizal hay unas arañitas aquí en casa que cada vez que abría la puerta habían esas arañas tan feas y yo tenía que matarlas era una araña que se llama la viuda negra quien no sabe pues busquen en internet que es la viuda negra una araña que es bien venenosa pues como salía por la puerta había una cerca de la puerta maté a una y salieron cinco más eché veneno y salieron las otras había como un nido de ella y las maté pero eso es nuestro meta es llegar a esos niveles de santidad y amar a todos como queremos que nos amen a nosotros Shabbat Shalom vamos aquí todavía falta una dos tres horas y algo para que empiece el Shabbat Asaku Baruch por favor compartan el video vamos a ser más misericordiosos y amar a los demás como queremos que sean misericordiosos con nosotros y que nos amen Asaku Baruch a nosotros vamos a ver vamos a ver